Gracias por ver el video Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis sueños. Pero te veo guiándome, siempre estás tú, siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón, que me haga dudar de tu corazón, siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. ¡Gracias! Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando en la vida se apaga el sol, te veo en la luz, te veo en la sonrisa, y el amor te apaga el Señor. Algo te veo en la sonrisa, y el amor te apaga el sol, te veo en la sonrisa, y el amor te apaga el sol, te veo en tu corazón. Sí, pero ya no me canso. ¡Bello! ¡Ahora sí, no me quiero! 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 ¡No me quiero! ¡Te veo en el desierto y inflicción! ¡Te veo en el valle! ¡Veo tú, tapando el sol! ¡Me quiero! ¡Ales! ¡Eso es mío! ¿O qué es el sentido? La pasión que yo doy, te veo en mis planes Veo tu mar, viéndome en el rey Siempre eres él Siento tu abrazo ¡A mi camino! ¡A mi camino! ¡A mi camino! Aguante tu corazón Y siento tu mano sobre mí Siento tu amor y no puedo oír Tus palabras y tu ojos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.